¡Suscríbete al canal! Son un poquito más débiles al lado de la formación, ahí pegaditos que se abren y nos salió, nos salió, erramos puntos y ellos también son un gran equipo que después lo vinieron a buscar, viste cómo está en el partido. En el entretiempo hablaron porque cuando Tucumán Racky la mueve le hacía mucho daño, se pusieron de acuerdo en el entretiempo para salir a hacerse dueño del partido en el segundo tiempo. Sí, había que presionarlos, no había que dejarlos jugar el rack rápido como lo juegan ellos y desplegados, entonces nosotros empezamos a usar ahí el contacto y hacerlo más lento y me parece que nos salió. Y el juego salió como queríamos nosotros. Tucumán Racky pintaba como candidato, ¿ya bajaron a uno? ¿Van por todo? No, ahora hay que dar vuelta a la página, este torneo es muy salteado, es nuevo, ahora tenemos que ir al top 12 a levantar que no venimos bien. Perfecto, gracias Alejandro, estamos con Evaristo Paz. Evaristo, se jugó un buen partido pero finalmente se cayó en el juego de ellos y no pudo ser. Sí, se nos ha complicado hacer nuestro juego, habíamos peleado otras cosas y no nos han dejado hacer nuestro juego, pero bueno, nos quedamos con sabor amargo porque estábamos cómodos, estábamos con confianza, empezó muy bien y después no nos dejó de estar. La verdad que soy un rival que hace mucho mérito, nos ha complicado todo el partido, así que bueno, estaba para cualquiera de los dos y yo no he aprovechado hoy un traiso al final. Duro el golpe porque tenían la ilusión de ser campeones, venían muy bien. Veníamos bien, creo que lo habíamos demostrado nosotros mismos y a todo el mundo que venía a jugar Catumán era difícil y que éramos un equipo que nos gustaba de las pelotas, éramos un pack sólido, cuidábamos las pelotas y bueno, no hemos pensado en nuestro juego hoy y eso nos complicó mucho. No obstante, a pesar de haber caído, han demostrado que como equipo han madurado porque como bien dices, se han consolidado en el pack de forward y en los backs. Sí, sí, eso es lo positivo, nos me ilusionó mucho y creo que como vos mismo decís, me maduró mucho, pero bueno, el año es largo y sigue, no nos tenemos que ir acá. Exactamente, ahora hay que levantar la cabeza porque el regional le va a dar la posibilidad de volver a este lugar. Sí, 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 queremos, ya estamos pensando en el regional, es un golpe duro, pero bueno, mañana ya volvés a poner el chip regional y saca adelante esto, así nos sacamos, nos olvidamos rápido de este partido. Muy bien, gracias.